que se llama PJ Kesh. ¿Qué puedes decirme, hermano? ¡Ponme al día! Señoras y señores, ¿será que vamos a hacer sentir aquí a nuestro invitado como en casa o no? No veo el ritual. No veo el ritual. Ponerlo ahí arriba. ¿Qué pasó allá? Ahora sí. Shrek, 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 shrek. ¿Eso qué suena? ¡Jayyameli High! ¡Jayyameli Kesh! ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos, uno! ¡Dámelo! ¡Qué chimbo con orrea! ¿Por qué esta mierda todavía no empieza? ¡Viene! Yo le digo a la gente, pero la verdad esto me decepciona. ¡No lo sigo! ¿Qué pasa? ¿Por qué no empieza? No se molesten, tómense una cerveza. ¡Ey! Tú sabes que tengo talento, yo nunca me estanco. Estos roperos me quieren tirar, pero saben que les voy a contar algo. Yo bajé del avión y cuando bajé llegando, se me acercó un pana me dijo, te invito un cafecito blanco. ¡Jay! Sí, sí, se lo juro que sí, yo lo vi, les dije, párate ahí, ¿cómo es esa vaina? Dímelo en sí. Me dijo, esto es así, no se toma, se mete por la nariz. La verdad no sabía café, pero me puso feliz. ¡Jay! Tú sabes que siempre le meto rapero, yo soy asistero, el primero guerrero, me quieren ganar, son un cero. ¡Sí, sí, sí! El primer día en Colombia y para ser sincero, ¡qué chimba Colombia, parcero! ¡Dónde está su ruido! Yo le meto a su cabrón, tengo demasiado estilidón en esta mierda de la competición. Así que ya saben, nada se me escapa. A partir de ahora, Perú estará en todos los mapas. ¡Dónde está! ¡Dónde está! Que suene hacia Perú. ¡Víjate! 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 Oye, mena, mámame el pingo. Tú no eres un vikingo, solo el gordo gringo. Yo conozco a Joy que era el vikingo, tú a su lado eres un gordo con vitilingo. Con vitilingo que me cuenta pay, bro. Claro que soy un vikingo en esta competición. Soy un vikingo y una teca, y, bro, vivo con la lengua afuera como un Rolling Stone. ¡Venga! Ramera, cállate la boca que te fuiste. Ramera, los españoles se van en primera en nombre de toda Latinoamérica entera. Pero que tengo culpa de ser español, no lo flipes. Que me falta rapeando, brother. Pero que me estás contando si cada vez que vengo yo tengo aves. ¿Te metes con mi estilo? Pero el suyo, chavales, si el peluquero usa un bol de cereales. Lo siento en la pista. Perdón por no ser como tu estilista. ¿Qué? Perdón en la pista. Perdón por no haber nacido en un país primer mundista. ¿Otra vez? ¿Qué cojones yo de ser español? ¡Eh! Una cosa te digo. ¡No! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Tres! ¿Qué culpa tengo yo? ¡Uno! ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Porque estoy hasta los huevos. ¡Chuga! Así que espérate, te puedo. Me habla de estilista y de españoles, compañero. Dale la vuelta, fardando de dinero. Tú tienes la culpa porque van a robarnos. Tú tienes la culpa, Rey Carlos. ¡Ojo! Porque estás con los españoles. Hay que notarlo. Y estando ahí no sé nada para cambiarlo. Mira, Memo. Sabes que le voy a joder el sueldo porque sabes que lo pienso. El oro que robamos no fue ni sacrificio ni esfuerzo pero ni por todo el oro del mundo lo devuelvo. No demuestro. Cállate, compadre. En Latinoamérica se está muriendo de hambre. ¿Cómo? Nos robaron oro, compadre. Y por cada moneda de oro será un litro de sangre. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! 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 Chavales, yo no tengo culpa de donde nací. Ciudad de México. Entiendo que es un mole mucho pero yo no tengo culpa de donde nací. ¡Alto ruido! Tengo razón, tiene razón. ¡Alto ruido para Pijay! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con el veredicto! Yo no tengo culpa, hermanos. ¡Nos vamos! Tengo que darle toda la razón a Menak. Él no tiene culpa. Y bueno, es que cuando uno está acá y hablan de un tema uno empieza, el otro sigue, responde y uno ya no puede parar. ¿Me entiendes? Entonces yo de verdad le pido un perdón. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¡Eh! ¿Ha visto ese reflejo de gato? ¿No? ¿Viste? Chicos. ¡Ya! ¡Malcriado! 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 ¡Vamos, dale! ¿Cómo dice? Vamos B-Side, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Ok! Te vamos a enseñar cómo se hace el beatbox! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Voy a hacer la rima más cochina que mis pana! Dice que me gana. Mejor vete mañana. Te rompo la membrana. Salto como una rana. Este pa' mí ni siquiera es mi pana. Tira rimas serias con la cara de sana. Yo me tomo un par de llana. Por ahí me gritan, B-Hi, gana. Por fin conozco a alguien que grita más que tu hermana. ¡Eh! Y encima me grita más, no se hace la loca. Cuidado con B-Hi, que es puro freestyle lo que te toca. ¡Taca! ¿Quién no ha jalo a U-Tussi? ¿Quién no ha jalo a U-Co-Ca? ¡Ay! No me pongas ese ritmo porque me provoca. ¡Yeah! ¡Rico! Me provoca, qué rico. Al negro le dicen, Gaby. Gaby Lam, puro perico. ¡Yeah! No te voy a delatar, pero en la fiesta te conocen como Mesa Escobar. ¡Ja, ja! ¡Ey! Tú sabes que mi ritmo es mágica. Y no solo él, sino por aquí hay gente fantástica. ¡Ja, ja, ja! Yo sé que le gusta la vaina mágica. En el cuarto de Dejango hay más nieve que en la Antártida. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabes, vete. A mí no me gana un rapero de tarapoto o un soquete. ¡Sigue! Si quieren jalar, pero no tienen brevete. ¡Yeah! Tienen que ir al paraíso, habitación 407. ¡Última, última! ¿Para qué, galeta? ¿Para qué tirarle al gordo si ni en su barrio lo respeta? ¡Yeah! ¡Déjame salir un like de eso! ¡Eres una maleta! ¡Hoy voy a jalar coca en ese par de tetas! ¡Yeah! ¡Déjame ir, déjame ir, déjame ir! ¡Ok! ¡Ok! ¡En tres, dos! ¡Y! ¡Cierra la boca, maricón! Te falta don y sensación. Tú nunca tendrás esta condición. ¡Cierra la boca! No tiene ni estilo ni don. ¡Y! ¡Ay, yo viajé en bus! ¡Tú viajaste en avión! ¡Antes viajábamos en una caja de panetón! ¡Tonto, tanto, que te mando pa'l el lodo! ¡Y! ¡Quiere ganarme ni en él y sin ni en el jar! ¡En ningún modo! ¡Y! ¡Rapero, te jodo! ¡Ganar es mi trabajo! ¡Que trabajan mal todos! ¡Y! ¡Y! ¡Gordo, yo le gané a Menac! ¡Sí, sí! ¡Y que me espera con una ternerita bonita, chiquita! ¡Da pena! ¡Yeah! ¡Da pena! ¡Se cree el mejor de la escena! ¡Una sola rima tuya debería considerarse obscena! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamón no tiene ni don! ¡Habla de la ex en la condición! ¡Mi ex es la novia de tu amigo huevón! ¡Ay! ¡No mide ni pa' hablar en su condición! ¡Y ahora! ¡Ahora Listen te va a meter un cachetador! ¡Oh! ¡Llorón! ¡Llorón! ¡Listen es tu amigo! ¡Y Listen descendió! ¡Llorón! ¡Con tu amigo aquí en el quejón! ¿Quiénes son? ¡El trío de la depresión! ¡No! ¡Sígueme, maldito! ¡Maldito! ¡Eres un chiste! ¡Hijo de puta! ¡No es ni real ni perdiste! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Letras! ¡Ascendiste! ¡Pero solo es la prueba! ¡Luego hay que suscribirse! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Qué chucha tienes! ¡Animal! ¡No! ¡Bestia! ¡Pero loco! ¡Yo que es campeón! ¡Tú no eres ni reserva de la reserva de la reserva de la reserva! ¡Ah, la mierda! ¡El dúo de la corrupción! ¡Baboso de mierda! ¡Eso es en la selva! Donde cuando ganas solo esperan dos que vuelvas ¡Oh! ¡Qué fuerte, don! Es que yo aprendí Que voy a morir solo Y voy a estar solo hasta viejo Sí, cuando pierdo en Lima regreso y me encuentro a dos Yo frente al espejo ¡Oh! ¡Chapa, chúpate esa! Yo mismo soy mi tropiezo y mi complejo Pero a diferencia de los dos De lo que soy no me acomplejo ¡Diara! Dice, de lo que yo soy no me acomplejo ¿Sabes quién te espera en Lima? ¿Quién? Papicha, pa' matarte, por pendejo No le digas que quiere batallar Así que letras Mongolito, te lo digo En la selva solo uno rapea Los demás son chipibos Ya empezó, ya empezó ¡No seas así! ¡Qué feo! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, todos quedan en batalla Tranquilo, ya Me van a afunar, hermano Sigue, sigue, sigue Dale, dale ¡Vaya arriba, familia! ¡Yeah! ¡Seguero hermoso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora te sueles, Joan! ¡Se los damos en... ¡Tres, dos, uno! ¿Quién lo que hizo cuando se presentó Esa maldita cretina Hablando mal de las drogas Y de América Latina Pensó en Colombia Y solo pensó en cocaína Parece también existe Totó la momposina Yo tengo mucha esa audiencia Vamos a apoyar a Mijal ¡Ponlo ahí arriba, Bogotá! ¡Ponlo ahí arriba! ¡Ponlo ahí arriba, Bogotá! ¡Ponlo ahí arriba! Mira, papi, escúchame ¡Tres, dos, uno, tiempo! Aunque esta sea exhibición Lo siento, me vas a perder No tienen ni siquiera Un cuarto de mi poder Hablan mal porque no le hice oler ¿Por qué se avergüenzan De lo que mejor saben hacer? ¿Por qué no drogarnos, hermano? ¿Quieren drogarse? Levanten la mano Dicen que no Pero yo los conozco, hermano Hay que drogarnos Y no vamos a morir temprano ¿Cuál es el puto problema? Dime ¿Cuál es el puto dilema? Tú no tienes flow Te cambio del emblema Te parto la cabeza Y te saco de esta fucking cena Entonces hablemos del café A mí me gusta mucho el Santa Fe Es más, me gusta este Que es un tarado Y aunque tú no eres café Lo siento Pero te vas a ir aquí colado Aunque siempre en la fiesta Le dicen café ¿Por qué? Porque entra colado No me hables de goles Porque a mongoles Como tú le meto goles En dos lados Última Eres un tonto Con mi flow remonto Quieres ganarme No tiene arte Yo le voy a ganar pronto Te sientes cabrón Porque eres local Pero yo aquí Me siento de igual a igual ¡Tiempo! ¡Tiempo! Él habló de la droga Como lo mejor que podemos hacer Y no quiero que Mal lo hayan interpretado Porque veo el cañón De Chica Mocha Y me siento extasiado Aunque no me haya drogado ¡Ay! Eso me parece que este rapper No lo conoce en el evento Tu mente es como la capela No se escucha la base De tus argumentos ¡Ay! Ok Es cierto Les pido perdón Quizás fue una línea Que no tuve que decirla Pero recuerdo una frase El que no conoce su historia Está condenado a repetirla ¡Ay! ¡Wow! Pero, pero, pero Esperen 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 No, tranquilo Yo entiendo hermano Porque la historia Sea buena o mala Tú tienes que vivirla Luego a moldarla Para poder redimirla ¡Ay! ¡Ay! Esas son respuestas Causa Quiero que reciban Con una fuerte bulla Para ¡Ay! ¡Ay! ¡Pija y caa! ¡Ay yao, yao, gente! ¿Cómo están? ¡Ay yao, yao! Flow Romax en el Cora Y Flow Tantú en la piel Mi hermano Tengo un par de cositas Que decirles a la organización Compárenla Baja la pierna ¡No, no, no, no! ¡Está molestos! ¡Está molestos! ¡Está molestos! ¡Está molestos! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a empezar el sentimiento! ¡Sí! 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 ¡El sentimiento! ¡Yeah! ¡Cómo! ¡O cuatro! ¡El tres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uno! ¡Ey! Cuando yo entro ¡Ah! Un flow violento ¡Yes! ¿Qué pasa mi hermano? Han esperado demasiado Y no se encuentran contentos ¡Yeah! ¿Qué le llega Al pincho el evento Han pagado como doscientos Y no le dan ni un asiento ¡Yeah! ¿Qué piensan? ¿Que la gente no se gasta? ¡Yeah! ¡FMS! ¡Basta! ¡Yeah! ¡FMS! ¡Basta! Encima nos traen a Trujillo Para darnos de comer ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Basta! ¡Nosotros pobrecitos Y otros por ahí ¡Gasta que gasta! ¡Yeah! ¡Gasta que gasta! ¡Gasta que gasta! ¡Si tanto le costó la entrada Al menos le hubieran dado ¡Una canasta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre batería! ¡Sí! ¡A la firme que es la gente De FMS ¡Es bien fría! ¡Yes! Tuve que comer en la tía Lucía ¡Sí! Al menos ella no me grababa Mientras comía ¡Una más! ¡Una más! ¡Se me ve el aire! ¡Perdón! ¡Dale! Demasiado estilo y demasiado ton ¡Yeah! ¡A la firme! ¡Al pincho la organización! ¡No! ¡Acier si me estás escuchando! ¡Chupum! ¡Tiempo! 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 ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Se cortó esto! ¡Por favor! ¡Aguas! ¡No fuimos! ¡Aguas! ¡Gracias! ¡Ya se acabó esto! ¡Un saludo a mis miaos, compadre! ¡Mi gente de mi taller también los amo! ¡Gracias! ¡Aguas al azar para calimarlo!